Ok, se está grabando en estos momentos la sesión. Reitero, sí, el orden puede ser en ese sentido, pero si ustedes quieren pasar al inicio, no tengo mayor problema, al contrario, alabo ese espíritu de compromiso. Ok. Bueno, a ver, fíjense bien, antes de comenzar con las exposiciones, déjenme proyectarles la situación del oral. ¿Ya lo están visualizando? Sí. Sí. Bien, entonces, fíjense bien, lo de dice, acuérdate de cambiar la hora, es el 31 de octubre a las 3 de la mañana, se dan las 2 de la mañana, hay que apresarle una hora para la zona centro-sur de Tamaulipas. El 7 de noviembre cambio para la zona fronteriza, justo por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Entonces, hasta el 15 es cuando cambian a Bolaredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso. Les comento esto porque evidentemente ya hoy es nuestra última sesión, donde trataremos de no llorar, pero la próxima semana ustedes ya van a empezar un nuevo módulo y evidentemente tendrán que adaptarse a la zona horaria que les corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, a partir de la próxima ya ustedes van a estar en conjunto con el de la zona fronteriza. Entonces, ojo, se atrasa una hora a excepción de esa zona. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, todo bien, profesor. Ok, esta parte se las voy a subir a Classroom en un rato cuando terminemos nuestras sesiones y recuerden que después de que la primera persona termine de exponer, voy a habilitar el apartado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por allí estuve recibiendo mensajes media hora antes de nuestra sesión sobre personas que de pronto no pueden exponer. Miren, yo no tengo nada en contra y no estoy peleado ni tampoco les voy a poner cero. Para aquellas personas, y cito y aclaro, que no vayan a exponer por alguna eventualidad que tengan, van a tener que realizarme un video explicando el problema y lo van a subir en conjunto con su trabajo que van a presentar, bueno, que ya lo tienen. Ahora bien, evidentemente se va a calificar sobre 8.5. No puedo calificarlo sobre 10 porque no sería justo para aquellas personas que ahorita se están esforzando, que ahorita están haciendo todo lo posible y aclaro, seré más riguroso para ver los detalles que tiene esa exposición. Aclaro, no es como una sanción, sino es para ser un poquito justos con tus compañeros que sí están, inclusive por ahí escuchaba que algunos están nerviosos y esto es un paso, o sea, finalmente es eso, ¿no? Entonces, aclaro, no es retaliación contra nadie, no, 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 no lo vean así, pero evidentemente el hecho de no asistir no implica que ya sean reprobados, pero evidentemente no se los puede calificar de la misma manera. No sé si hasta aquí respondo algunas preguntas. Por ahí estuve respondiendo algunos correos. Algunos me comentaron que no les llegaba, otros que sí, pero no sé si tengan alguna duda hasta este momento. Yo sí, profe. Hablé, Héctor. Le mandé por ahí un correo, le mandé por ahí un correito. Este, para, y se me olvidó ponerle, o no sé si le puse. Entonces, quería saber que nada más me orientara sobre el problema, si estaba bien o si estaba mal, porque si estaba mal, ya baile. Ok, sí recuerdo que se lo respondí. A ver, espera. Sí, pero nada más me dijo que... Yo le puse el correo. Hey, pero nada más me dijo que sí le llegó. Dije, no, pero quería saber si... Nada más que le echara un vistacito a ver si estaba bien el correo. No, pero la gráfica está bien. De hecho, hice en conjunto con la parte del gráfico de barras y se va viendo. Exacto, exacto, le metí a las dos. Ok, sí, sin ningún problema. Vamos, vamos bien. Perfecto. Bien, ¿alguien más sin alguna pregunta? No, ok. Todo bien. Ya saben aquellos que no van a asistir, por favor, que no lo van a presentar, ya saben lo que tienen que hacer. No todo está perdido, pero aclaro, tienen que respetar los límites que vamos a establecer. De hecho, la entrega del trabajo se hará hoy a terminar en día. Es decir, de los que ya existen, quizás lo suban y no hay ningún problema. ¿Dudas? Ok. A ver, Dulce. Tú querías empezar, ¿verdad? Ya, ya, ya correcto. Ok, perfecto. Para que si me lo pones. Pregunta, Dulce, ¿usted va a compartir o quiere que yo comparta la presentación? Por favor, porque estoy en el celular y no sé. ¿Me lo envió? Sí. Sí. El que ya está correcto con la gráfica que debe de ser. Ok, así me lo envió Dulce, ¿sí verdad? Sí, se lo mandé como a las 10 de la mañana. Ok, a ver. Sí, nada, sé que respetar el horario que están poniendo en el chat, pero sin ningún problema, ¿eh? Sí. No sé, me dice su, a ver, su hey, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Usted es la de, ya le voy a decir la del chisme. Es la del trabajo del chisme. Sí. Ok. Perfecto, a ver, entonces, usted dígame cuándo podamos empezar. Ya. Ya, ok, bueno. Déjeme entonces, voy a dejar de presentar y voy a compartir entonces su presentación. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Listo. Ahora comienza. Bueno, buenas tardes, compañero. ¿Estás cambiando? Sí. A mí me tocó el trabajo final de la propagación del chisme. Bueno, ya todos me conocen, mi nombre es Dulce. Y bueno, seguimos adelante. Bueno. En mi problema se refiere que en una comunidad de 6,000 personas, la velocidad con la que se propaga un chisme está dada por la expresión che x igual a x 6,000 menos x sobre 798, donde x es el número de personas que escuchan y che las personas que difunden el chisme. Pues aquí, como ven, en el inciso A, se determinó la velocidad de la propagación del chisme cuando lo han escuchado 50 personas. Si ven, yo hice, bueno, desglosé cada operación que viene siendo, pues, primero la multiplicación, bueno, la resta, y luego de la resta, el resultado, pues, la multiplicación entre 50 y 5,950, y sobre ese resultado, pues, la división, que eran 297,500 entre 798, y me dio como resultado 372 personas, que de 50 personas, si ustedes se dan cuenta, que escucharon solamente 372 difundieron el chisme. Ahora, seguimos adelante, por favor. Ahora, aquí, en mi segundo inciso, dice que determiné cuando lo han escuchado 70 personas, es el mismo procedimiento, compañero, solamente cambia a 70 personas, se hace toda la operación, y me da como resultado que de 70 personas que escucharon, 520 fueron las que difundieron el chisme. Bien, si se pueden dar cuenta, va aumentando de 50 a 70, puede cambiar, por favor. Ahora, en mi último inciso, dice que determiné la velocidad cuando lo han escuchado 100 personas, es el mismo procedimiento, solo cambia a 100, y si se pueden dar cuenta, ahora son el resultado 739 personas. Va cambiando, va cambiando, de 50 a 70, y luego de 70 a 100. O sea, entre más personas lo escuche, más personas difunden el chisme. Si podría seguir, por favor, para la gráfica. Aquí, bueno, yo tuve un poquito de problemas con la gráfica, porque no entendí muy bien, pero lo que yo entiendo es que entre más personas escucharon el chisme, más personas lo difundieron. Si pueden ver, el pico más alto viene siendo entre, está 10 mil y 3 mil. Sí, 10 sobre 3 mil. Entonces, la población viene siendo de 6 mil. Casi, a lo que yo entiendo, es que la mitad de la población escuchó casi todo el chisme. No sé, no sé si me entendieron, si me di a explicar. Bueno, yo sí entendí. Y por ejemplo, Dulce, ¿qué significaría cuando la gráfica va bajando? Que ya no se, o sea, dejaron de hablar del chisme. Exactamente. Esa era la interpretación, y me alegra que lo haya entendido ahorita. Así significan, o así se estudian las gráficas. Llega un momento en que todo chisme, pues, tiende a desaparecer, ¿no? Y por ejemplo, ahorita digo, ah, yo vi un hombre de dos cabezas. Entonces, de pronto ustedes lo pueden replicar. Que creen que el profe vio un hombre de dos cabezas. Y entonces llega un momento en que ya la noticia se vuelve tan trillada, que ya deja de perder sentido. E inclusive, así es como se difunden las noticias en Facebook. Que ya ven que, por ejemplo, luego nos enteramos, que lamentablemente yo me enteré la semana anterior sobre la noticia, ¿no? De la balacera que hubo en Tamaulipas. Sí. Y aclaro, siendo muy, muy lejos, ¿eh? Y entonces, no, es un chisme, ¿verdad? Pero finalmente se puede hasta extender, ¿estamos de acuerdo? De ahí viene el dicho de que por eso se hacen los chismes, porque obviamente es algo que corre muy rápido. Ajá. Y por ejemplo, Dulce, ¿a usted qué le dejó como aprendizaje a este modelo? Pues bueno, de que es mejor quedarse callado. O sea, entre menos personas, o sea, entre, pues claro, o sea, lo dice totalmente la gráfica. Entre menos personas digan el chisme, menos se propaga y se termina. Así lo entiendo yo. Ok. ¿Y es? Ajá, así es. Ajá. Ok. No sé, si me di a explicar. Claro. Sí, sí. ¿Estaba muy claro? Ok. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta? No, pues más que nada. No, nadie. Todo muy bien. Perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, profe. Ok. Entonces ya vemos el modelo del chisme. ¿Quién era el segundo? Yo, profe. A ver, Julio, ¿tú lo tienes o yo lo tengo? A ver. Pues yo lo tengo porque yo no se lo mandé, pero no sé cómo compartir pantalla. Si usted me dice, yo comparto. Ah, ok. Déjeme entonces habilitarle el permiso. Ajá. Ya está. Pero bueno, ok. ¿Y en dónde, en dónde es o cómo? Abajo dice compartir pantalla. Ah, activar, detener, salir, reacciones, grabar, no, profe, no lo encuentro, detener video. Abajo, ¿en dónde? Sí. En dónde está la parte de reacciones. Reacciones, ok, sí. Ahí. ¿No está al lado que diga compartir pantalla? Nada más tengo para un costado, para el otro lado no hay nada. Ok. A ver, ¿sí me lo envió? Creo que se fue Julio, ¿verdad? ¿Cómo, profe? No lo entiendo. Ah, que sí, me lo envió, el trabajo. Aquí estoy. No, no se lo envié. ¿Quiere que se lo envíe? Por favor, si quiere, yo lo presento, sin ningún problema. Déjame enviárselo a su correo, ¿verdad? Por favor. Permítame, permítame. Deme un minutito. Ok. ¿Está difícil presentar o qué, profe? Ah, no, ya me... Ay, no le aparece, pero estoy notando que cuando quiere compartir como que se atrasa mucho su video. O nos quedaron como distorsionado. Eso me está complicando, profe, espérame, 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 no me presione. No presiona. Presiona solo, dice. Ok, ok. 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 ¿Soy yo o está entrando más gente a la clase? Espero seamos los que estamos, ¿eh? Está lento mi internet, profe. Sí, por eso le decía, mejor envíemelo y... Está lento para enviárselo. Ok. Ahorita, ahorita, ahorita. Yo quiero presentar, pero... ¿Puedo ver si puedo presentar yo, profe? Es que creo que me voy a ocupar un poquito. Bueno, si quiere que pase, Nico, y mientras yo se lo mando. A ver, a ver si yo puedo compartir también. Aquí sí me parece compartir pantalla, no sé si... Sí, es esa. Ajá. ¿Se ve? Está en eso. Está cargando. Ah, ya. Ya. Ok. ¿Puedes comenzar? ¿Se ve el cursor? Sí. No. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Me presento. Mi nombre es Nicona Berti Cruz Villafuerte. El nombre de mi proyecto es la efectividad de un comercial de televisión, el cual quedaría como mi examen en el final de álgebra superior. Ok. Les comparto el nombre del problema. La efectividad de un comercial de televisión depende de cuántas veces lo vea un televidente. Después de algunos experimentos, una agencia de publicidad encuentra que si la efectividad, en este caso E, se mide en una escala de 0 a 10, entonces E, entre paréntesis, o E por N, perdón, es igual a 2 sobre 3 N menos 1 sobre 90 en el cuadrado, donde N es el número de veces que un televidente vea un comercial determinado. Ok. Aquí el problema pide determinar la efectividad de cuando el comercial se ha visto 3 veces, 7 veces, 30 veces, 60 y 61 veces. Aquí está la resolución de los problemas. En este caso es la fórmula, es 2 sobre 3, en este caso N vale 3 en el primero. Este es el resultado, que es 0.6, el de 1 sobre 90 queda en menos 0.019, queda igual a 1.8 menos 0.09. Y el resultado de la transmisión, o que se vio el comercial, es de 1.71. Voy a mover aquí que no me deja ver. En el inciso B, de 7 veces, es 3.71. En el inciso E, que es de 30 veces, sale 9. En el inciso E, que es de 60, da igual a 0. En el inciso E, que es de 61 veces, da igual a menos 0.61. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quiere que explique un poquito más el problema, o estamos bien ahí. No, está bien ahí. Ahorita la haré las preguntas, dependiendo de lo que explique en el contexto geométrico. Perfecto. Entonces, en base al inciso F, que es de terminar en la gráfica los resultados anteriores. Ok, entonces, a partir de lo que viene siendo del inciso A, que viene siendo que se están viendo, digo, que es efectivo en un punto de 3, al inciso C, que vendría siendo aquí a mediación. Bueno, la conclusión que yo tengo aquí es que a partir de que se transmita 30 veces, está siendo efectivo un comercial. Entonces, después de los 30, para abajo, ya no es efectivo un comercial, tanto como lo comentaba usted en la clase anterior, puede ser aburrido, a lo mejor, pues le cambiaban a lo mejor, porque era muy aburrido, no les interesaba, les quitaba el tiempo a lo mejor. Esa es la conclusión en base a la gráfica. Que a partir de los 30, resulta menos efectivo un comercial. Ay, ay, ay. Ok, muy bien. Una pregunta, Nico, por ejemplo, ¿cuál es tu marca de refresco favorito? ¿Tu marca de refresco favorito? Tomo agua, casi no tomo refresco. Si tuviera que tomar agua, si tuviera que tomar refresco, sería Pepsi. ¿Por qué Pepsi no Coca, por ejemplo? Porque la Coca me produce un poco de malestar cuando la tomo, y la Pepsi no. Como que trae más gas la Coca. Ok, trae más gas la Coca, eso lo puedo entender. Pero, ¿de qué entiendo? Bueno, a ver, pensemos. Ok, refresco no. Bueno, ¿cuál es su golosina favorita, por ejemplo? Los dulces de chilito. Son picositos. Y como, o sea, fíjense el contraste, ¿no? No le gusta el refresco como Coca-Cola, porque tiene mucho gas, pero sí le gustan los dulces de chilito. Y sabemos que ambos tienen el mismo daño de afectación. Así es. Ok, pero, ¿por qué sí eligió la parte de los dulces? ¿Por qué elegí la parte de los dulces? ¿Cómo se enteró de esos dulces que existían? Porque siento que a lo mejor me producen menos malestar el dulce en este caso. Porque el dulce lo consumo en menos cantidad que por decir un refresco, pues sí, pues lleva un vaso demasiado. Claro, a partir de un vaso y regularmente, pues se venden a partir de 600 mililitros, si no me equivoco. Y, por ejemplo, en la cuestión de los dulces, ¿cómo se enteró que existían esos dulces? ¿Cómo me enteré que existían esos dulces? Mire, no me lo va a creer, pero yo casi no veo tele. Entonces, este, sí, lógico, ¿verdad? Pero yo casi no veo tele. Este, entonces, pues yo creo que fue en la tienda. Yo tenía, bueno, teníamos tienda cuando yo era un poco más más joven. Me considero todavía joven. Entonces, a partir de los cinco o diez o quince años, teníamos, teníamos una tienda. Entonces, este, ahí los conocí. íbamos a los tiendas comerciales a comprar y ahí los conocí y no fue puro un comercial. Pero, fíjense, a pesar de que no vean la tele, fue como una constante que estuvo yendo a ese lugar y los vio tanto que le entró la curiosidad de ver qué eran, a qué sabían. ¿Sí me explico? Ajá. Quizás de pronto no es como tan sofisticado como este problema donde lo vemos en televisión. Pero, eh, Exactamente, pero el factor es el mismo. O sea, si en una tienda, ¿por qué creen que en las tiendas departamentales siempre las cosas están en el mismo lugar? O sea, ya sabemos por cuál pasillo está, por ejemplo, el jabón, por cuál pasillo están los dulces, cuál es el pasillo donde están los refrescos. No significa que cada semana que vaya ya cambiaron la estructuración del centro comercial. No, están ahí para saber en el momento en que los buscamos que estén ahí. Pero justo es por las repeticiones o las veces que lo vemos. No sé si han notado que luego hay de pronto como tiendas departamentales que dicen voy a cambiar ya mis, o sea, la ubicación de los dulces ya va a ser en otro lado. Pero tardan mucho tiempo en cambiar. Es justo aplicando un modelo similar solamente que el hecho de que te canses de verlo es mucho más extendido. ¿Estamos de acuerdo? Pueden pasar años inclusivo. ¿Se me explicó? ¿Y no te llegan a burro? No, a mí los dulcecitos no, yo... Lo sigo como quiera me lo sigo conmigo. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para su compañero? No, ninguna. Está muy bien que tú me perdes. Ok. La verdad está más rica que la coca y tiene menos gas. Más dulce. Bueno, yo porque pues tengo que soy pepsico. Pero sinceramente me gusta más la coca. Dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Por favor. ¿Cómo lo hago? Ok, déjeme. Ah, no, pero ya lo hice, ¿no? No sé, estoy intentando... ¿Ah, sí? No. A ver, déjame quitar la función y ya. Ok, a ver, perfecto. Gracias, Cinco. A ver, Julio, vamos contigo. Aquí me aparece ya la opción de compartir pantalla. Déjame ver si se puede, si no, como quiera, ya se lo envié. Espérame, porque yo lo habilité para que ya solo yo compartiera. A ver. Ah, ok, perfecto. Bueno, no, pues usted me dice. Ya, ya quedó, a ver si lo puedes compartir. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. Así como lo guardé en la nube, pero... No, a veces me hace que no, porque me voy a tardar más, mejor, mejor usted, ya se lo mandé a su correo. Ok. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí, nomás dígame dónde, porque no sé yo. ¿Me lo aprendiste? O si no, arriba hay una pantallita, un círculo, bueno, es un rectángulo rojo que dice dejar de presentar. A ver, yo presento mejor. Control de moto, detener, principal de chat, uso compartido de pantalla, renovar funciones de... Ok, ya, perfecto, ya. Bien. ¿Usted me dice cuándo? Listo, ya estoy. Listo. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es José Julio Castañeda Hernández, ahí como ya lo dice en la presentación, este, pues a mí me tocó, a mí me tocó exponer el tema de, de terminar las funciones de bebidas, de refrescos en una playa. ¿Podemos avanzar? Dice, bueno, dice la redacción del problema, que un vendedor de bebidas carbonatadas en una popular playa, analiza sus registros de ventas, y encuentra que si vende X número de latas, de bebidas en un día, su ganancia en dólares, está dada por, por la siguiente función. Perdón. G de X es igual a menos punto cero cero uno X al cuadrado, más tres X menos mil ochocientos. Aquí en el problema me pide encontrar la ganancia de veinte latas, de cien, de mil quinientas, y de dos mil ciento setenta y uno, y esborzar la función e interpretar los resultados anteriores, que me imagino que es la gráfica. Ok, bueno, proseguimos. Dice, bueno, la primera, encuentra la ganancia por vender veinte latas. Bueno, pues no tiene mucha ciencia en sí, simplemente, este, justificamos ahí la función, G de X, este, es igual, a punto cero 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 uno X al cuadrado, más tres X menos mil ochocientos. Y si vamos, este, haciendo la ecuación, se ya quede veinte, por menos punto cero cero uno, por veinte al cuadrado, más tres por veinte, menos mil ochocientos. Esto me da punto cuatro más sesenta, menos mil ochocientos. Y el resultado de la primera, viene siendo mil, menos mil setecientos cuarenta dólares. ¿Verdad? Quiere decir que, pues, ahí, así como que rapidito, en veinte, vendiendo veinte latas en un día, el muchacho, o la señora, o quien esté en la playa, no tiene ganancia, tiene pérdida. Este, pasamos al siguiente. Ok, de ahí subimos, de veinte latas aumentamos a cien, la misma operación, este, sustituimos, este, resultados, ya me sale a menos diez, más trescientos, menos mil ochocientos, ahí sí, seguimos con pérdida. Tenemos una pérdida de mil quinientos dólares, o sea, aún vendiendo veinte latas, treinta, cuarenta, cincuenta, hasta cien, seguimos teniendo pérdidas, o sea, no, no hay una ganancia, y no hay una utilidad, en el, en vender cien latas. Este, proseguimos. Ok, dice, encuentra la ganancia por vender mil quinientas latas. Aquí viene lo, lo interesante. Dice, G de mil, G de mil, sustituimos mil quinientos por punto cero uno, por mil quinientos al cuadrado, más tres, por mil quinientos, menos mil ochocientos, este, da como resultado, menos dos mil doscientos cincuenta, más cuatro mil quinientos, menos mil ochocientos, este, da como resultado, una ganancia de cuatrocientos cincuenta dólares. Aquí vendiendo mil quinientas latas, tenemos un resultado de cuatrocientos cincuenta dólares. Proseguimos. Ya por último, y para terminar, dice, encuentra la ganancia por vender dos mil ciento setenta y un latas, igual sustituimos resultados, G, G, G por dos mil ciento setenta y un, es igual a menos cuatro mil seiscientos trece punto, dos cuarenta y uno, más seis mil quinientos trece, menos mil ochocientos, G de dos mil cinco setenta y uno, es igual a menos punto dos cuarenta y un dólares. Quiere decir que aquí, no estamos teniendo ganancias. Otra vez, aquí no, muy a fuerza llegamos, este, pero, o sea, muy a fuerza estamos a tablas, estamos tablas ahí, pero, aún así, o sea, ni tan tablas, porque estamos perdiendo, prácticamente estamos perdiendo menos de un dólar, ahí. Entonces, tampoco es muy rentable vender dos cien, dos mil ciento setenta y un latas. Este, proseguimos. Esta gráfica, pues, a lo mejor es muy, muy burda, así, muy así, esta yo la hice, ¿Verdad? este, dice que en veinte latas ganamos, hay, hay una pérdida de mil setecientos cuarenta punto cuarenta dólares. En cien latas hay una pérdida de mil quinientos diez dólares. En mil quinientos latas hay una, hay una ganancia de cuatrocientos cincuenta dólares. Y en dos mil ciento setenta y un latas hay una pérdida de punto dos cuarenta y un dólares. Aquí yo lo remarco, este, bueno, pues, no tengo cómo mostrarles, ¿Verdad? Cómo irles señalando, pero el primer punto de menos bajo, aquí dice, aquí está, mil setecientos cuarenta dólares. Aquí está, esta es la primera, aquí son veinte latas, esta es la pérdida, exactamente, esta es la pérdida de mil setecientos cuarenta dólares. Exactamente, por veinte latas, mil setecientos cuarenta dólares. Seguimos con el punto arribita, el que sigue, no, el otro más abajo, más abajo, ahí es ese mero. Aquí seguimos teniendo pérdida, ¿Verdad? Aquí son cien latas, y seguimos teniendo pérdida. La ganancia la venimos a obtener hasta que subimos acá, arriba, esa, esta es la ganancia, esa es la ganancia, son cuatrocientos cincuenta dólares. Aquí está en congruencia con, con los cuatrocientos cincuenta en el, en la Y. Y, y cae, aquí, cuando, cuando vendemos dos mil ciento setenta y un latas, acá tenemos, o sea, estamos teniendo otra vez una pérdida. Vea, este, proseguimos. Bueno, esta es la función, a cómo yo la copié, la otra fue como yo la entendí, esta es a cómo yo la copié, de la, de la, el programa que usted nos dio, este, pues sí, bueno, yo aquí la entendí, yo sí la entendí, estamos hablando que aquí el punto MAC, el punto ideal, el punto idóneo, de, para, para, para que el vendedor tenga ganancias, es vendiendo mil quinientas latas, vendiendo mil quinientas latas, el, el muchacho, señora, lo que sea, va a tener su ganancia de cuatrocientos cincuenta dólares. Todo el mundo diría, bueno, y, y porque se supone que si vende mil quinientas latas, este, gana cuatrocientos cincuenta, y si vende tres mil, gana novecientos, pues no, así no, así no se maneja, bueno, así no se maneja esta función. el por qué, porque, porque, este, data de muchas cosas, o sea, no es nada más multiplicar por dos, multiplicar por tres, hay, dependiendo de, dependiendo de, a lo mejor el muchacho, este, paga transporte, paga transporte, y ya, este, vender más latas, le va a generar un costo de transporte, a lo mejor le paga una persona en la playa, para que le esté ayudando, este, está considerando robos, entre más gente, más robos, este, puede ser un huracán también, que pase, o sea, son muchas, este, cosas, son muchos puntos, aspectos a tomar, que se consideran, que se consideran, y, y el punto ideal, es de que a lo mejor él solo, si él paga renta, o, a lo mejor no tienen, él, él solo puede con mil quinientas, o sea, por así, por nombrar un ejemplo, a lo mejor él puede con mil quinientas latas, venderlas, y obtiene su ganancia, pero si ya quiere vender dos mil, ya tiene que pagarle a una persona, a otra persona, y ya la ganancia, ya su ganancia, ya no sería de cuatrocientos cincuenta, aquí si hace, aquí donde topa, viene quedando como en doscientas, o en doscientos dólares, más o menos, entonces, conforme, conforme vaya subiendo el nivel, la función, de la tasa que venda, exactamente, ese es el pico, ese es el pico de, es lo ideal, lo idóneo que él debe de vender, para que obtenga una buena ganancia, proseguimos, y pues bueno, ya como, como conclusión, y como ya les, les comentaba hace un momento, este, damos por concluido, que la función f de x, es igual a menos punto cero ocho, por x, más tres x, bueno, aquí, si, un pequeño error de dedo, no es menos punto cero ocho, es menos punto cero uno, pero bueno, ahí se me apeló, un error de dedo, este, más tres x, menos mil ochocientos, lo ideal para obtener una ganancia más alta, y que el negocio de vender bebidas carbonatadas, en una playa, sea rentable, lo idóneo, es vender mil quinientos datos de refresco, para que la ganancia llegue a su punto más alto de utilidad, que es de cuatrocientos cincuenta dólares, pues este, pues ya así, proseguimos, y esa ya, ahí es como que mi final, no sé si tengan alguna pregunta, o en que les pueda orientar, poquito, porque tampoco soy maestro de álgebra, muy bien, todo claro, ok, yo sí tengo una pregunta, a ver, por ejemplo, esto cómo se aplica en su trabajo, porque asumo que debe tener mucha, mucha similitud, la venta de bebidas, la gráfica, cómo la, cómo la aplicaría yo en mi trabajo, no, no, sino un problema muy parecido, si usted se haya enfrentado en su trabajo, pienso yo, bueno, me imagino, hace poquito, hace unos días, este, hubo, hubo, este, reducción de sueldo, nos, nos recortaron el sueldo, nos lo bajaron, por lo mismo, de que se empezó a vender, más, pienso yo, que va por ahí, como, pues, PepsiCo, Sabritas, es una empresa reconocida, a nivel mundial, y no es porque les, les levante el cuello, este, ellos donde quiera venden, donde quiera se meten, en cualquier esquinita, en cualquier parte, y se meten, entonces, ellos están ampliando más, y yo, puedo decir que esa función, yo la aplico aquí, porque no, es como yo les comentaba, no porque te amplías más, vas a vender más, eso yo ya lo entendí, según la función que usted me está dando, ellos se están vendiendo más, están vendiendo más, pero por lo mismo que están vendiendo más, deben de considerar, bueno, PepsiCo debe de considerar, ciertos riesgos, ciertos puntos, ciertas pérdidas, entonces, ¿Cómo consideran esas pérdidas? Pues una de las principales, bueno, lo que yo entiendo, es pues bajar el sueldo, bajar el sueldo de un, de un empleado, porque pues la verdad, sí, sí ganaba bien, y sigo ganando bien, pero pues sí, sí me, sí me afectó poquito, entonces, pienso yo que pudiera ser ese, un aplicado, aplicado a mi, a mi ejemplo de. Es cierto, inclusive tiene demasiada relación, justo porque tenemos que tener un límite, hasta cuánto se tiene que producir, pero como bien lo comenta, en el hecho de, de expandirse, involucran también sacrificar algunas cosas. Y aquí los sacrificados fuimos nosotros, miren qué canijos. Así es, sí, ustedes representaban como las pérdidas negativas. Exactamente. Y justo para tratar de cuadrar esta función que usted tiene, se trata de reducir ciertas cosas, ¿Estamos de acuerdo? Para optimizar las ganancias. Y justo como que me quedo, es con la parte en que si, por ejemplo, nosotros tenemos 1,500, vamos a suponer en este ejemplo, genera una ganancia de 400, no implica que 3,000 va a generar el doble de ganancia. Doble. O sea, cuando usted me lo explicó, eso yo ya lo entendí, porque eso, antes, créanme, antes de su materia, yo decía, ay, pues sí, a ver, si generas 1,500, son 4, 4,50, a ver con el posible, que sean 3,000, genera 900, o que sean más, para, o sea, nada más es cuestión de ir, yo nada más sumaba, multiplicaba, y no, no es así, son funciones que debes de considerar los riesgos, debes de considerar los costos, debes de considerar muchas cosas, pues por eso, ahorita hasta cierto punto voy entendiendo, a lo mejor el cómo se trabaja en Saberitos, digo yo, ay, pues si nada más es cuestión, no, no nada más es cuestión de sumar y multiplicar y restar, es cuestión de ver riesgos, de tomar esto, de tomar pagos, de pagar hacienda, de pagar aquí, pagar sueldos, considerar pérdidas, utilidades, o sea, todo, todo, esto es una empresa y todo tiene mucho que ver, entre todo. Y está de acuerdo que no es una situación en donde un día se levantaron y dijeron, tengo una idea, vamos a bajarle el sueldo a los trabajadores, no, no funciona así. Entonces, se trata de ver ciertos análisis de riesgos, o sea, la persona que determinó que se tenía que bajar el sueldo, era justo porque hizo este tipo de gráficas, para tratar de acotar, por decirlo así, la ganancia máxima. Sí, 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 sí. ¿Qué? Sí, y voy a recalcar, o sea, por ejemplo, cuando nos aumentan el sueldo, este, nos aumentan, una cosa mínima, pero a ellos les impacta, como no tienen idea, bueno, eso es lo que ellos dicen, es decir, ellos, para ellos aumentarnos 30 pesos, nos impacta, les impacta, les pegan el bolsillo, y las utilidades vienen más bajas, cada, cada que nos aumentan sueldo, las utilidades vienen bajas, pero decimos, güey, pero pues si nada más te aumentó 20 pesos, 25 pesos, pues sí, pero pues son millones de trabajadores. No, no más eres tú, no más eres tú y soy yo, son millones de trabajadores. Por ejemplo, también, que el hecho de que se le suban el sueldo, implica que también el producto sea un poquito más caro, por 50, 20 centavos, pero eso también implica que un cliente diga, no, si están más de 50 centavos, yo ya no lo compro, y genera otra vez pérdidas. O sea, las cosas mínimas, o cosas mínimas de 20 centavos, 50 centavos, pueden marcar una gran diferencia. Exactamente. De hecho, hace como dos años, la empresa Danone fue como duramente criticada, porque decía que estaba en lucha contra, estaba en la lucha de los niños contra el cáncer, ¿no? Entonces, él decía que por cada botella de Danone que compras, ellos depositaban 10 centavos. Todo el mundo decía, ay, qué amables son, qué, qué, pues, qué espíritu de ayudar, ¿no? Pero al final, imagínense cuántos envases de Danone se compran en México. Estamos hablando de todos los estados. Y que pongamos que cada, por cada uno se done 10 centavos. Un billete. Exactamente. O sea, implicaba cierto tipo de pérdidas. Ok. Bueno, esta fue mi presentación, profe. Espero y haya quedado clara. Todo muy claro. ¿Alguien más sin alguna pregunta? Ok. A ver, no recuerdo si seguía Héctor después de Julio. Sí, profe. Bueno, yo le mandé un correo, va, pero si se puede, sí, sí me gustaría exponer de una vez. Ok. A ver. Bueno, con eso me quedé en la sesión que teníamos. Y los anoté. Sí. A ver. Y entonces asumo, yo lo presento. Sí, sí, por favor, porque no traigo el teléfono aquí. Ok, perfecto. Déjame nada más mostrar. Son tres hojas, ¿verdad? Sí, nada más son tres hojas. Es que la verdad, profe, tuve mucho trabajo esta semana. No pude hacerlo más extendido. Está muy, está, se miren todos los datos y todo. No tenemos que tener ningún problema. Pero cualquier cosa que no entiendan, pues me dicen. Ok. ¿Qué pasamos? Es que ese día me había comentado, Hugo, de hecho yo lo anoté que iba después de julio. ¿Vale? Ok. A ver. Ya. ¿Pueden iniciar? Ya. Ok. Bueno, este, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Hugo Maromata. Este, a mí me tocó el proyecto relacionado con la medicina. Ya, seguimos. Ok. La pregunta que me puso el maestro es fue cuando cierta droga se administra a un paciente después de T horas, se modela con la siguiente, la siguiente operación. Función. Exacto, gracias, Julio. La siguiente función, donde T es el tiempo y la función es 50E elevado a 0.2 por el tiempo de que se administró. En el primer inciso, nos preguntan cuántos miligramos de la droga queda en el torrente sanguíneo del paciente después de 3 horas. Para lo que utilizamos la función que nos había expuesto antes y sustituimos los valores, donde T es igual a 3. entonces hacemos la operación, este, multiplicamos 0.2 por 3, el cual nos da 0.6%, luego le vamos E a esa cantidad, el cual nos da 0.5488 y lo único que tenemos que hacer es multiplicar 50 por el resultado de la elevación a la E, el cual nos da 27.440 miligramos de la medicina que se le administró al paciente. ¿Verdad? Siguiente inciso, nos dice después de 8 horas cuántos miligramos quedarán en el torrente sanguíneo del paciente. Hacemos la misma operación, nada más que sustituimos el 3 por el 8. Igual hacemos la misma operación, todo es igual y nos da, en el siguiente inciso nos da a 10.094. Cabe destacar que cada vez que el tiempo va aumentando, la medicina en el torrente sanguíneo del paciente va disminuyendo. En el tercer inciso nos preguntan cuántos miligramos quedan en el torrente sanguíneo de un paciente después de 12 horas. igual, misma operación y el resultado nos da 4.535 miligramos. En el cuarto inciso nos preguntan cuántos miligramos de la medicina quedará en el torrente sanguíneo del paciente después de un día. Ahí es donde tenemos que hacer la conversión de un día a 24 horas, ya que la pregunta nos especifica de cuántos mililitros quedarían después de horas. No nos dicen de días. Si sabemos que un día tiene 24 horas, hacemos la misma operación sobre el número 24 que son las horas que tiene un día, el cual nos da a 0.411 miligramos de la droga que se le dedicó al paciente. No sé si hasta ahí tendrá una pregunta, por favor. No, todo bien. Ahí arriba, por favor, venía un párrafo, ¿no? Ahí está. No. Ahí está. Ok. Bueno, en resumen, este es el resultado de todas las horas de la que se le administró al paciente después de 3, 8, 12 y un día. La gráfica, la gráfica, tomé la gráfica que usted nos dio del, del Wolf, del Wolf, del programa que nos dio. Wolf. Este, sí, y se los, se la apliqué a la gráfica que yo hice con barras que sí estaba muy bien. A lo mejor en otros problemas no aplicaban las barras porque pues eran mucho bajas y altas y no. Y en este no, esta fue una baja constante sobre 3, 8, 12 y 20. Siempre va disminuyendo el efecto, vaya, como el efecto de la medicina sobre el paciente. Si se la automedica, si se medica a 3 horas va a ser su, el efecto de la medicina va a ser fuerte. Ya después de 8 horas pues va a ir bajando. Después de 12 va a ir bajando y ya después de un día se le tiene que volver este, a inyectar su medicina. eso fue lo que entendía sobre el problema. Muy bien, muy entendible. Ok, bien. Hasta ahí ya, esa sería mi presentación. Ok, ¿qué puede ser de todo esto? O sea, ¿qué puede ser concluido? Eso que, este, que después de cierto tiempo, por eso se, se me dice, se me dice, se receta al paciente cada 8 horas, cada 7 horas, porque la medicina en el, en, en uno se queda poco tiempo, o sea, va perdiendo su efecto, por eso se tiene que estar medicando cada cierto tiempo para que no se pierda el efecto de la medicina o el antibiótico o lo que se inyecta, o lo que se vaya a recetar. Esto fue lo que entendimos, eso fue lo que entendí yo. Ahora entienden por qué estamos hablando de la efectividad de las vacunas. No es que el gobierno, digo, no digo que no mienten, pero se dan cuenta por qué no hay vacuna efectiva contra el COVID, porque evidentemente va pasando el efecto del mismo, como aquí tenemos en la gráfica que nos presenta Héctor. Aquí va bajando la efectividad. Evidentemente no va a ser con respecto a horas, sino son con respecto a meses, pero como tal no hay una vacuna 100% segura, sino el tiempo en que tardaría en bajar, porque también sería inapropiado pensar que va a quedar en nuestro cuerpo para siempre, eso es imposible, ¿no? Pero por esa razón quiero que entiendan con este modelo y por eso lo asigné a Héctor, porque yo sabía que iba a hacer sus gráficas de barra para informarnos de cómo es que iba a bajar esta curva, si me explico. Entonces, no es que el gobierno nos haya comprado vacunas de mala calidad, lo que sucede es que no se tiene como tal la efectividad, no hay una efectividad del 100%. No, porque no está comprobada que sea efectiva, porque si una fuera efectiva nada más se aplicaría esa. Exactamente. Bueno, aquí en la frontera aquí en la frontera en nosotros, o sea, por parte de la empresa se administran dos, se administra la Pfizer y se administra la Johnson. Y ya es opción de nosotros, es opción de nosotros cuál queremos administrar y muchos optan por la Pfizer porque la Pfizer son dos dosis y la Johnson es una nada más, es una dosis, es una dosis única. Y por eso como que a lo mejor yo digo que no le tienen tanta confianza porque dicen cómo va a ser que con una dosis ya esté todo bien. Se van por ese lado, yo pienso, ¿verdad? Y empiezan a decir no, me vamos por la Pfizer que son dos dosis y ya viene una tercera dosis todavía. Exactamente. Justo por esas razones cómo va variando las dosis, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Yo voy a preguntar algo pero no, no, todo bien. Díganos bien. Era referente al COVID, nada, les voy a quitar tiempo a mis compañeros y no, no, no. No, hombre, tú quítalo, no hay problema. Tú quita tiempo ya porque ya se tiene. Lo que pasa es que comenta en cuanto a las vacunas, entonces mi pregunta es por qué no dan pastillas igual para que se esté medicando cada cierto tiempo y realmente se combate. Porque no sabemos, no se conocen a cabalidad, ¿cuáles son las consecuencias que pueda generar en el cuerpo? ¿Sí me explico? Ah, porque no se vayan a atragantar con las cápsulas, ¿verdad? Yo hace tiempo me enfermé de una gripa normal y me recitaron unas pastillas que son, por si me daba COVID, que te controlaba el COVID. No, es que eso fue lo que pasó a mucha gente y después de mucha gente se empezó a automedicar con toda clase de pastillas que se vendían bien caras. Una era para los no sé qué era y se vendía carísimo aquí en la frontera. Acá se estaban llevando las... Acá se estaban llevando las... ¿Cómo se llamaban? Sí, ¿no? Y se descontroló bien feo aquí en la heredad. Pero no deja de ser un chisme, ¿no? A final de cuentas. Exacto. Vean cómo aplicaron varios modelos. Aplicamos el primer modelo. Vámonos a la fórmula del chisme. Eso sería todo, ¿Quedó bien? ¿Sí? ¿Quedó bien? Sí. Muy bien, muy entendible. Ok. Ok. ¿Me escuchan bien? Espérenme, sí, sí, sí lo escucho. Sí. Ok. Dejé, apunto cámara. Ajá. Ok. ¿Sí me veo? Sí. Sí, sí te ves. ¿O no? Ok. Bueno, mi nombre es Gabriel, Gabriel Joan Medina. Me tocó exponer sobre la población de conejos. Y, pues, ¿puede dar la siguiente, por favor? Ajá. Bien, permítame. Mi ejercicio dice, ¿Observa que la población de conejos en una pequeña isla está dada por la función? Pt igual a 120t menos 0.4t a la cuarta potencia más 1000. Bueno, el inciso A dice, ¿Fue la población y cuál fue la... Ah, perdón. ¿Cuál fue la población inicial de conejos? Bueno, en la función cambiamos las t por los ceros porque dice inicial o saque desde cero. 120 por cero me da cero. 0.4 por cero me da cero más 1000 pues son 1000 conejos en total. Hacemos el mismo procedimiento en el inciso B. Cambiamos la t por la... por la... por el 3 y nos da 1392 conejos. Igualmente en el inciso C cambiamos la t por el 5 y nos da 1850 conejos. En el inciso D cambiamos la t por 8 y nos da 3598 conejos en total. ¿Puedo dar la siguiente por favor? Una pregunta Gabriel. ¿El tiempo en qué está medido? En meses. Ok. Gracias. Sin nada. Bueno, aquí en mi gráfica donde dice 1000 es donde se inicia. Es el número inicial que había de conejos. por eso está marcada justamente en el 1000 donde está la línea de la de direga. Exactamente esa línea. Bueno, empecé desde 1000 porque cuando empezó el conteo por decirlo así de conejos fue de 1000. A los 3 meses subió un poco más al igual a los 5 y a los 8 bueno, a los 8 se ve que está bajando pero se supone que subió. Bueno, es más de 8. Sí, sí, sí. ¿Le puede dar el siguiente por favor? Incluso en esta gráfica vemos que donde dice cero meses están 1000 donde dice tres meses está mil tantos menos de 1500 donde dice cinco meses está un poquito más arriba de 1500 y donde dice ocho meses está arriba de 3500. como tal y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, por ejemplo Gabriel ¿a qué crees que se deba que los conejos bueno, que la población de conejos en esa isla está aumentando cada vez más si son poquitos meses? ¿Se da cuenta? No hemos ni llegado al año. Es que los conejos de por sí tienen esa fama. Reproducen muy rápido. Sí, y son conejos en total que son parejas o más dependiendo por qué un conejo macho se vaya con diferente dentro. Pienso yo digo a lo mejor un conejo o una coneja puede tener dos, tres, cuatro crías pero a lo mejor otra coneja puede tener ocho, diez, o sea, varían de muchas funciones, entonces por eso pues va en aumento y va a seguir en aumento. Exactamente, pero ¿cómo podríamos frenar? Porque inclusive hace muchísimos años el problema era cómo erradicar que los conejos sigan reproduciendo. Separando a los manchos de las células. Ok, pero recuerde Gabriel que bueno es claro que sí, en efecto la reproducción solamente se da entre géneros distintos pero a lo que voy es ok, los separamos pero eso no volverá más agresivo a los conejos porque finalmente necesitan reproducirse como cualquier necesidad básica. Yo pienso profe que a lo mejor este ya bueno es ya meternos muy ahora sí que muy clínicamente o muy médicamente Esa es la palabra Gabriel ¿sale? Pues sí bueno yo no iba a decir eso pero bueno ya me la ganó pero se ponen agresivos a los esterilicen porque yo tengo caballos y los castré y se ponen más locos por querer Esa es la verdad Ok muy bien Bueno muy bien Gabriel ¿alguna pregunta para su compañero? No Ok Todo bien Gracias Gabriel Ok déjame ver quién seguía quién era el quinto A ver espérame porque estamos despasados en los números Seguiría Brenda Brenda ¿vas a presentarlo o quieres que yo lo presente? Otro compañero profe porque voy saliendo de mi trabajo ya nada más en lo que llevo a mi casa Ok a ver de acuerdo a Lourdes seguía Francisca Francisca ¿lo presentas tú o lo presento yo? Profe presente parece que ya lo había mandado Ah sí sí ya lo vi Profe yo quiero presentar después de Miroslava Ok a ver déjame ver si no había alguien más si no con todo gusto ¿vale? A ver Bien era esto ¿verdad Francisca? Así es profe Bien puede comenzar déjame por mi cargador bueno usted comienza no se preocupe Ok Hola buenas tardes compañeros mi nombre es Francisca Reyes Hernández y mi proyecto es calificaciones a paso del tiempo Siguiente dice supongamos que hemos sacado 90 de calificación en la materia de matemáticas matemáticas financieras consideremos la curva del olvido como la expresión O por T es igual a 90 por T más 1 sobre 2 0.2 donde T está dado a meses y O por T es el olvido al pasar el tiempo aquí me pide determina la calificación después de 2 meses 1 año 2 años y pues la gráfica Siguiente Dice determina la calificación después de 2 meses como ya se dice lo pide a meses yo puse olvido por tiempo es igual a 90 entre tiempo más 1 sobre 0.2 y luego igual que sería el olvido 2 meses es igual a 90 entre 2 más 1 o elevado a 0.2 con resultado de 72.24 Siguiente En el inciso B determina la calificación después de un año como ya se había mencionado hay que convertir los años a meses entonces es un año es igual a 12 meses aquí sería la misma fórmula nada más que cambiamos en vez de un año lo convertimos a meses sería 12 más 1 sobre 0.2 que me dio resultado 53.88 Siguiente Este era el inciso C no es que me equivoqué determina la calificación después de eran 2 años 2 años es igual a 24 meses igual se hace el mismo procedimiento nada más que se cambia 24 meses elevado a 0.2 y me dio como resultado 47.27 aquí en el inciso D determina la gráfica del olvido a interpretar los resultados anteriores la calificación al paso del tiempo que es el nombre del proyecto a dos meses se mantiene con un promedio regular de 72.24 a un año disminuye notoriamente la calificación siendo ya reprobatoria y con un promedio de 53.88 los años ya con un promedio muy bajo dado el tiempo del olvido que sería de 47.27 ahí sería todo profe ok fíjense bien este modelo yo lo elegí pensando en una calificación promedio que todos calculaban su calificación sobre 9 ahí están los resultados después de dos módulos estamos hablando que ahora se viene el módulo de noviembre el de diciembre no sé si ustedes lo toman eso nos desconozco pero estoy casi seguro que en enero o febrero ahí va a estar como la calificación si vuelven a tomar matemáticas financieras aclarando en dado caso que no estudien ¿sale? pero si después de un año siguen llevando matemáticas financieras y no han estudiado les aseguro que ya no se van a acordar y evidentemente va a ser la calificación de 5 ¿estamos de acuerdo? bien Francisca ¿cómo crees que esto se ocupe en lo que tú aprendes en el día a día? pues en cuanto al tiempo o sea lo que yo dejé pasar ya este pues iba a haber un cambio ¿una actividad que tú hacías cuando eras más pequeña y que ya no haces ahora? deporte deporte ok básquetbol ya hace mucho tiempo que no lo practico y entonces si por ejemplo ahorita le dijéramos bien Francisca vamos a jugar básquetbol ¿qué es lo que de pronto usted temería olvidar o que ya no se acuerda? no si me acuerdo lo que pasa es que ya no tengo la condición también ok sería la condición igual este pues una lesión una lesión ok ajá y pues eso nada más ok bueno ¿alguien tiene alguna pregunta para su compañera? no profe podría profe una ok perfecto gracias Francisca de nada profe ok a ver déjenme ver quién seguía a ver miro Slava hola profe si este voy a ver si puedo compartir yo si no se lo mando por correo a ver déjame le abrito la función gracias listo ya me ven digo si se ve perdón si se ve ok y ahorita les digo que una disculpa si si se llega a escuchar música atrás o de fondo es que mi papá tiene un convivio en la casa entonces pues estoy con un poco de música ¿no? ¿por qué no nos invitó miro Slava? ¿dónde? ¿por qué no nos invitó? me ganó me ganó la pregunta bueno voy a empezar yo me llamo María Edgar Rodríguez y a mí me tocó el modelo de la profundidad de nieve que hay en el suelo después de después de una tormenta ¿no? y bueno el problema dice que a mediodía del domingo comenzó a caer nieve la cantidad de nieve en el suelo en cierto lugar en el instante T se determina mediante la función H por T es igual a 11.6 por T menos 12.41 T al cuadrado más 6.2 T al cubo menos 1.58 T a la cuarta más 0.2 T a la quinta menos 0.01 T a la sexta y donde dice que T se mide en días y H T es la profundidad en pulgadas bueno aquí los incisos me pidieron que encuentra la profundidad de la nieve el primer día a los dos días a los cinco días y a los ocho días y pues esbozar la función e interpretar los resultados anteriores bueno aquí este el incisos es encuentra la profundidad de la nieve en el primer día que pues aquí arriba está este la función original y lo único que hice fue sustituir los datos de el primer día aquí se puede apreciar que pues lo cambié por uno y pues hice la la operación pertinente y me sale que este el primer día sale a cuatro pulgadas de profundidad de nieve en el segundo día o a los dos días este realicé las mismas operaciones aquí está la misma función solamente sustituí ahora por el uno por el dos y pues ya sale o sea aquí está toda la función o el cálculo y me salió que a los dos días había un tres puntos tres puntos de cuatro pulgadas de profundidad de nieve si se pueden dar cuenta o si pueden observar ahí hay una pequeña este disminución de nieve y con solo un día de diferencia entonces pues bueno a los cinco días hubo un aumento ay no a los cinco días este es lo mismo este la la misma función ahora solo lo sustituí por los cinco días y pues aquí hubo un aumento de de pulgadas que otra vez fueron cuatro pulgadas de profundidad de nieve y a los ocho días hubo una disminución este de una un valor negativo de menos sesenta y seis punto cincuenta y seis pulgadas de profundidad de nieve y bueno aquí está la la gráfica y la función la que está arriba y bueno yo creo que que con base en los a los a los cálculos anteriores el primer día está en cuatro pulgadas y a los dos días está en creo que era tres punto sesenta y cuatro me parece no me acuerdo y aquí un aumento yo creo que a lo mejor no sé o sea voy a hablar de suposiciones porque realmente no sé qué hay en el transondo de este problema pero pues bueno siento que la suposición que puede ser es que a lo mejor volvió a poder nieve o pues sí hubo una tormenta de nieve no sé cómo se diga la verdad y por eso hubo una un aumento y pues para el día ocho a lo mejor bueno ya ven que era un un valor negativo de menos sesenta y seis punto y algo no me acuerdo este a lo mejor yo creo que las las condiciones climatológicas cambiaron o a lo mejor salió el sol o a lo mejor las mismas personas quitaron la nieve o a lo mejor se pues se derritió la nieve no entonces pues o sea yo es algo como yo lo entendí y pues creo que sería todo o sea yo creo que es en base a sus posiciones no de que a lo mejor lo vuelvo a repetir las condiciones del clima cambiaron salió el sol este y pues si nos damos cuenta es que nada más del primer día o del día uno al día cinco fue cuando hubo pues nieve no ya para el día ocho ya ya pues se derritió o la quitaron o las condiciones del clima cambiaron y sería todo ok en efecto quiero comentarle que la matemática se basa en meras suposiciones que después se tienen que demostrar no sé si ustedes han luego visto y esperemos si sea la situación que luego el del clima el chico la chica que da el clima nos dice va a llover y no llueve de igual manera este modelo que le di era un pronóstico de y en efecto las suposiciones que está dando todas son correctas porque dependiendo de eso es como tendremos la profundidad de nuestra nieve estamos de acuerdo como puede aplicar una como no puede aplicar ninguna como pueden aplicar todas como no puede aplicar todas quizás por ejemplo el que el chico le haya salido menos 66.6 que fuera el octavo día me dijo por ejemplo que cambiaron las condiciones o alguien limpió la nieve y supongamos que de pronto ya el problema real o cuando lleguemos al día octavo nos va a decir entonces que salió el sol y estaba un sol de esos de una temperatura que siempre estamos ahí como sufocados entonces evidentemente terminó de derretir toda la nieve incluso como dice usted o sea a lo mejor para el noveno día pudo otra vez caer nieve y otra vez no sé estar a 10 pulgadas de profundidad bueno no sé a lo mejor es mucho ¿no? pero digo son variaciones que van a existir en este tipo de problemas o pues sí o sea variaciones que va a haber o a lo mejor al noveno día va a seguir sin nada de nieve pero al décimo día va a haber nieve otra vez y va a caer o sea son como suposiciones como lo dice o pronósticos de lo de clima ¿no? o sea pueden fallar ya o no pueden fallar entonces como puede como no puede así es muy bien excelente miroflau ok voy a dejar de compartir gracias muy bien perfecto a ver eh seguro sí ya me dio no nada más le paso un anuncio que pusieron en el grupo dice Dania que el que el trabajo se lo mandó a su correo y que no sé que está trabajando no sé si lo vaya usted a compartir o lo vaya usted a explicar o nada más dijo eso que si yo estoy trabajando le pueden decir al profe que se lo mandó a su correo por favor Dania Dania Maite quiero pensar que es ella ok bueno nada más aquí la observación es como lo dijimos en la clase es decir me agradezco que lo hayan enviado pero recuerden que deben de grabar un video ¿sale? y se les calificará con otro tipo de rubric ¿estamos de acuerdo? sí 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 yo lo había comentado ok gracias bien a ver se supone que después de Amiro Blava seguía Héctor pero ah bueno Héctor ya no ¿verdad? ya ok estaba pendiente Brenda Brenda pero no sé si ya logró retornar a casa o si no pasamos creo que era Monse quien me dijo sí Monse sí fui yo para que se libere de esto porque anda muy estresada la muchacha sí ya estoy muy nerviosa profe estoy sudando de mis manos y estoy temblando y tengo muchas ganas de volver ok Monse ¿usted va a compartir o yo? usted profe por favor ok perfecto es el modelo de la calificación al paso del tiempo ok sí profe déjeme cerrar todos los archivos que ya he abierto ok listo muy bien Monse hágame saber cuando ya pueda iniciar pues ya profe iniciamos ok bueno primero que nada pues no me peiné a profe ok este buenas tardes mi nombre es Montserrat Vázquez Ramírez este es mi proyecto final de álgebra superior puede pasar a la siguiente profe modelo determinación de la calificación con el paso del tiempo supongamos que hemos sacado 85 de calificación en la materia de matemáticas financieras consideramos la curva del olvido como la expresión la fórmula es O de tiempo igual a 85 sobre tiempo en meses más 1 elevado al 0.2 donde T está O en meses y O de T es el olvido al pasar del tiempo la siguiente profe la primera dice terminen la calificación después de 2 meses que me la acerco porque no veo profe O de T es igual a 85 sobre 2 más 1 elevado al 2 O de T es igual a 85 sobre 3 elevado al 0.2 que da como resultado 1.24 57 así que olvido de tiempo es igual a 68.23 después en el inciso B me pide la calificación después de un año pero se convierte en meses se hace el mismo procedimiento y da como resultado 50.89 en el C después de 2 años y se convierte a 24 meses y da como resultado 44.65 si puede pasar a la siguiente por favor aquí la gráfica pues si voy a batallar profe pero la gráfica aquí está en el 85 que es la calificación inicial y ya con el paso del tiempo pues va bajando debido a que la calificación va disminuyendo ya sea por falta de trabajos o por inasistencias no sé no sé si esté bien explicado profe excelente estoy muy nerviosa nunca había hecho una exposición sinceramente ni se ve ok Monse ¿cómo cree que repercuta porque es el mismo modelo que su compañera e inclusive les asigné a ustedes dos ese modelo porque es como el promedio de sus calificaciones primero es de 90 y luego es de 8.5 pero note el impacto que va a tener si después de dos meses asumiendo que ya no lo practique y yo asumo que dentro de dos meses ya tendrá que llevar matemáticas financieras 3 se los digo porque yo la he dado para tercer es cuatrimestre ¿verdad? para tercer cuatrimestre y créanme que el cojo es porque no se acuerdan de matemáticas financieras de la 2 entonces aclaro este modelo fue con alegocía y ventaja justo para darles una idea clara de cómo va a afectar su resultado en dos meses si no practicamos la matemática financiera está presente en toda su carrera lo vimos relacionado con muchos muchos ejemplos ¿por qué? porque lo vimos cuando veíamos interés junto el compuesto y las anualidades ustedes ya van a empezar a partir de el tercer cuatrimestre empezaremos si nos toca aclaro tendríamos que ver la parte de anualidades las anticipadas porque nosotros tuvimos las vencinas y de ahí seguir con el temario pero a lo que quiero llegar es por ejemplo así como le pregunta a su compañera dígame una actividad que hacía cuando era pequeña que ahora ya no la hace yo no hacía nada no o sea actividades deportes pues no quizás otra cosa no sé por ejemplo pensamos bordaba algo y ya no me acuerdo cómo bordar si me explico o sea una actividad bueno sí como a los 10 años este yo me enseñé a tejer pero pues ya ahorita ya no me acuerdo en realidad de nada por lo mismo que ya no se lleva una práctica y pues se olvida así pasa yo digo que lo mismo con las matemáticas por ejemplo en el primer este en el inciso A está en 68.23 bueno digamos que es un 6 y ya con el paso del tiempo ya sea un año pues por lo mismo que no se practica puedes llegar hasta hasta tener una calificación reprobatoria aquí como en el B y en el C después del tiempo muy bien perfecto excelente presentación ya se me quitaban los nervios ahora sí bueno ya presenté como quiera es que yo te lo dije pero pues no quieres hacer caso no le haces caso a Julio a ver bien de aquí quien me falta seguiría Brenda pero no sé Brenda si ya has llegado acaso profe yo ok a ver todavía no llego unos 5 minutitos y ya no te preocupes nada más es para ver si sí o si no ¿sale? sino para darle paso a ver vamos con Odette me enviaste la presentación ¿verdad? si recuerdo sí se la mandé la mañana ok ya estoy temblando no hombre hay otra igual ya esto se van a decir en la universidad ¿por qué tiendo a me quedan nervios no tiembré nada más por el centro yo controlo yo controlo mis nervios comiendo sabritos ya nos dimos cuenta vamos a nos invitar Julio luego que vengan para Victoria los invito ah bueno bien Juliana hágame saber cuándo esté lista ya ok puede comenzar tranquila si puede si puede si puede deja de agarrar aire buenas tardes mi nombre es Odette Viridiana Rodríguez Torres voy en el campus Altamira Tamaulipas y me tocó el proyecto sobre la población de conejos le puede dar el siguiente supongo que la población de conejos de la granja señor Alberto sigue la fórmula P por T igual a 3000 T entre T más 1 donde T es el tiempo medido en meses el inciso A dice determina la población de conejos al primer mes sustituí la letra T por 1 que es el mes que es igual a 3000 por 1 entre 1 más 1 que es igual a 3000 entre 2 es igual a 1000 conejos 1500 1500 no pasa nada no pasa nada dale no pasa nada a ver si se puede el inciso B dice que determina la población de conejos al quinto mes ahí también cambié la T por 5 que es P5 igual a 3000 por 5 que es igual a 15000 y 5 más 1 es igual a 6 entonces es 15000 entre 6 igual a 2500 conejos en el inciso C me pide determinar la población de conejos a medio año que eso sería 6 meses que P6 es igual a 3000 por 6 entre 6 más 1 que me da igual de 18000 entre 7 es igual a 2571 punto 42 pero no puede haber un pedazo de conejo así que sustituí el 2571 punto 42 a 2571 por redondeas que simplemente sí en el inciso D me dice que determina la población de conejos a los 3 años y medio que sabemos todos que un año trae 12 meses entonces en total serían 42 meses P42 es igual a 3000 por 42 entre 42 más 1 que es igual a 126 mil entre 46 es igual a 2930 punto 23 es lo mismo que en el inciso C lo pasé a 2930 la siguiente ahí me pide terminar la gráfica y mi interpretación aquí yo le entendí la gráfica que entre más meses o años la población de conejos va a ir creciendo mucho más dice que por cada mes que vaya pasando va a ir incrementando la población de conejos ya saben que los conejos son muy calientes pero ojo fíjense por ejemplo en este caso note como en el modelo que teníamos anteriormente de los conejos crecía e iniciamos con mil y ya teníamos demasiados y con este modelo que inician con 1500 el crecimiento si bien es muy poco porque si ven los resultados a medio año apenas hay 2571 y a los tres años hay 2930 o sea pasaron tres años y hay una diferencia de pero muy poca 1900 o sea a comparación del otro ejercicio exactamente y eso se debe a qué se debe de pronto a la situación de donde estén los conejos porque en el problema anterior no se especificaba que estaba en una isla entonces es cuando a nosotros nos dicen imagínense la isla el mar solos exactamente y aquí seguramente como no nos está o sea nos dice aquí en una granja quiere decir que hay un poquito más de control ¿quién de ustedes trabajaba que tenía como cierto ganado? pero parece no yo la agricultura ah perdón la gente me mencionó sobre los caballos ah yo sí ok por ejemplo ¿por qué ustedes tomaban la decisión de como se lo comentó castrar a los caballos? porque cuando salíamos así a cabalgatas o algo no se podían dar a gusto porque si miraban una yegua este el peligro era para mí que yo iba arriba de mi caballo donde se para de manos donde retosa este querersele encimar a la yegua entonces nosotros este la edad correcta pues o sea ya porque esto pasaba cuando estaba como de nueve diez meses hasta que cumplió como el año cinco meses este lo capamos lo castramos pero como quiera así se pone las ganas de un caballo pero ya no es como antes de que se quiera encimar encimar ok jamás le va fatiando la cola ojo porque aquí es mucho más controlada la situación porque está en una granja el conejo ¿sale? está como un poquito más como que le imponen varias reglas como nos explica su compañera ¿no? es decir la regla fue castrarlo que quizás no funcionó del todo pero sí logró disminuir como esas ganas de ¿sí me explica? y aparte eso hace que en los caballos haz de cuenta que si se si no se reproducen se tardan más en envejecer porque si reproduce el caballo se reproduce se envejece más rápido ok ok hay más probabilidades de que muera pronto ok entonces vean como a pesar de que es una misma población de conejos el problema anterior era porque estaban en una isla estaban solos no tenían una restricción y aquí los conejos están en una granja ¿sale? muy bien ¿alguna pregunta muchachos para su compañera? todo bien por favor ok perfecto muy bien perfecto a ver ¿quién sería? ok Brenda ya se puede no va a avisar cuando llegue a ver Petri ¿quiere continuar usted o vamos María Santiago? Brenda ya debería a su casa me imagino estoy a dos cuadras bueno déjame de estacionar para presentar María dijo que le iba a mandar su exposición a su correo profe ok a ver ¿cuál es su correo? porque no me aparece aquí en los correos que recibe quizás es por la terminación o ¿cómo iba el correo? ¿a quién le hablaban? ¿a María? ¿a María? María Santiago Catherine Rodríguez son las que faltan de exponer en conjunto con Verónica ¿usted quiere Verónica exponer? sí ok a ver Verónica ¿me envió la presentación o usted va a presentar? no yo aquí la tengo ok perfecto le piqué ya está empezando a compartir ok ¿qué se mira profe? bueno ¿qué pasa? que se mira en la pantalla porque no me sale nada a mí sí ya ya se está observando ok ¿ya se mira? sí bueno este a ver no se puede hacer en grande sí de allí donde es es allí mismo quizás va a tardar un poco es que le estoy picando para ser grande la presentación y no puedo no se puede no se puede bueno si no hay ningún problema este yo voy a hablar bueno mi nombre es Verónica Galavis González este mi proyecto de álgebra superior consiste en la concentración del fármaco este déjenme continuar se administra un fármaco a un paciente y se monitorea la concentración C del fármaco en la torrente sanguínea en el instante T sobre cero en horas de la administración del fármaco la concentración miligramos sobre litros se determina por y esta es la córmula C más igual a 30 o sea 30 o sea tiempo entre tiempo al cuadrado más 2 entonces aquí dice determina la concentración del fármaco a las 3 horas entonces ahí como dice la fórmula es 30 y el tiempo que vienen siendo 3 porque se determina la concentración del fármaco a las 3 horas entonces ahí es 30 3 y luego son 90 entonces sobre 3 al cuadrado más 2 son 11 pero más son 11 y luego 90 entre 11 da 8.18 miligramos por litro es que me parece algo ahí de no sé que decía internet este el inciso B dice cuál pero ahí es 30 5 son 150 5 al cuadrado más 2 son 27 y da a 150 entre 27 son a 5.5 55 y más 5 miligramos por miligramos por litros prosigo igual el mismo problema no fórmula él se dice determina la concentración del fármaco a las 12 horas entonces es igual 30 son 360 12 al cuadrado más 2 146 entonces 360 entre 146 da a 2.46 miligramos por litro y luego igual el fármaco al pasar un día que viene siendo 24 horas entonces 30 por 24 da 720 24 al cuadrado más 2 son 578 entonces 720 entre 578 da 1.24 miligramos por litro y aquí dice determine la gráfica e interpretar los resultados anteriores y como sacó la gráfica la saqué conforme a la fórmula aquí puse la fórmula y los resultados del inciso A B C y D como me salió verdad entonces usted me comentaba que la parte de arriba era la que iba a apuntar o sea lo de abajo no la de arriba pero pues no la sé explicar porque porque siento que que no se muestra el 8.18 verdad supongo que lo de mero arriba es lo de lo de o sea el 8.18 no sé o sea no sé de verdad lo que nos interesa es de esta franja la de arriba ok pues llega un momento en que tiende a un cierto pico porque claro estamos administrando un medicamento y en este punto más alto sería nuestra efectividad o sea ya que funciona pensamos en una espirina es cuando ya nosotros se detiene ese dolor de cabeza estamos de acuerdo y entonces esta gráfica empezaría justamente a bajar porque va a perder la efectividad si me explico no se pueden tener todo el tiempo en nuestro cuerpo porque si no nos llega a dañar funciona igual como en las drogas está mal que yo lo hablo desde esta perspectiva pero pensamos alguien que fuma marihuana tiene ciertos efectos aquí es donde de pronto está viendo los elefantes rosas donde está viendo el mundo hermoso y precioso que existe y acá abajo es cuando se le va pasando el efecto ok pues al final son drogas nada más que es diferente enfoque exactamente bueno entonces alucinógeno se puede decir entonces la gráfica pues se basa a los resultados que obtuve en los cuatro incisos ok y pues ya sería todo feliz halloween ok igual muy bien pero pregunta Verónica en su caso cómo aplicar esto o sea cómo usted de pronto tiende a tomar ciertas pastillas o ciertos suplementos no sé cómo cómo profes que se cortó sí mi pregunta era que si usted de pronto esto lo aplica si de pronto usted tiende a tomar algún medicamento sí yo pues tomo pastillas para dormir cuando tengo insomnio pero pues no más ¿qué pasa Nico? ya sepan o algo así ok bueno entonces cuál es o sea o la hora en que consume las pastillas para dormir pensamos un día en que la cena hay que tomar ¿a qué hora aproxima la mañana? cuando media hora después que cené pues yo cenó bien tarde como las nueve entonces haz de cuenta que me vengo tomando entre las diez nueve y media de la noche sí me acuerdo ¿verdad? hay que tomar otra vez para la memoria también entonces no recorremos a la curva de olvido exactamente ¿y cuánto tiempo tardan hacerle efecto Bronica? pues si no estoy haciendo nada pues siento que se me pasa más lento pero si me pongo a ver la tele pues en cualquier momento me quedo dormida ok perfecto ahí está el piquito que tenía en su función y lo de abajo es cuando va pasando el efecto porque si no pasara el efecto significa que tenía que dormir todo el día o sea no podría despertar ¿vale? bien ¿alguna pregunta para Bronica? ¿cómo se llaman las pastillas? porque yo tengo mi también slip slip la reseca gracias bien me faltan por la silencio ya ya ahora sí me llegué ya llegó entonces este se le mandó su correo profe ok ya lo checo bien puede comenzar ok mi proyecto son árboles plantados y pues mi nombre es Brenda Lazo y es el examen final de álgebra superior a mí me tocó exponer el número de manzanas producidas por cada árbol en una huerta de manzanos depende de la densidad con que estén plantados los árboles si en árboles se plantan en un acre de terreno entonces el número de manzanas producidas será de la siguiente manera m n es igual a n por 900 menos 9 n siguiente determina el número de manzanas al plantar 20 árboles yo sustituí la n por los 20 árboles que van a ser plantados sería 20 bueno primero primero hice la multiplicación de 9 perdón 9 por 20 y me salió a 180 esos 900 le voy a restar 180 y me quedan 720 los 720 los voy a multiplicar por 20 que son los 20 árboles que se van a plantar y me da un resultado de 14400 manzanas siguiente igual en el inciso B me pidió plantar 50 árboles igual volví a sustituir y el resultado me dieron 22500 manzanas en 100 árboles me resultaron que son 80.000 manzanas y en 105 árboles el resultado fue 83.475 manzanas bueno ahí en la gráfica yo lo que entendí fue de que entre más árboles plantemos más manzanas vamos a producir pero aquí el el pico sería en 50 que es el más alto y mientras más vamos plantando va bajando la densidad por la cantidad de árboles que se están plantando eso así eso fue como yo entendí la gráfica porque pudiera caer alguna plaga por ejemplo sí la densidad va bajando cuando van plantando más más árboles a lo mejor sí te puede producir más manzanas pero ya la densidad de plantación ya es ya es menos derivado de que se sobra bueno lo que yo leí de la densidad pues es la masa es el volumen el volumen de plantación por ejemplo usted de pronto ha plantado ahí por su casa sí sí tengo varios varias plantas por ejemplo a ver dígame una que haya plantado recientemente un mango un mango ok y cuánto tiempo tarda en germinar pues tardó dos años en darme en darme fruto ok perfecto en lo que fue creciendo ya no está muy alto pero ya ya me dio fruto pero vea cuántos cuántos años tuvo que esperar si me explicó sí y de pronto allí de qué dependerá que pronto no haya más después de esos dos años los volvió a plantar sigue creciendo qué pasó cuenta bueno el árbol ya no creció porque bueno al lado tengo un este un framboyán entonces la la sombra de framboyán ya no ya no me dejó que creciera pero como quiera sigue dando fruto a a como está o sea está pequeño el árbol y también puede ser que que la tierra no sea muy buena para que empiece a crecer más o el agua si no le ponemos agua suficiente pues no va a crecer exactamente y bueno al derivado de otras cosas el tipo de suelo los cuidados que se le den ¿sale? y eso es por eso la gráfica que tenemos como una especie de un invertido que es justamente que llegará un momento en el que ya no puede producirnos ok ¿alguna pregunta para su compañera? ninguna que si no tiene mangos que nos regale ahorita no tengo después ok muy bien a ver se supone que me faltaría nada más y Katherine creo que no está ¿María Santiago? sí sí estoy profe perdón ok Katherine ¿va a presentarlo usted o lo presento bien? sí ahorita lo presento permíteme perfecto muy bien un sorteo sorpresa no yo no Ya se me acabaron, se me hace que voy por más. Gracias. 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 Ya se ve, profe. Ya se ve. Ok. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Hoy hablaré sobre mi proyecto, se trata sobre la población de las aves y es de la materia de álgebra superior. La población de cierta especie de ave está limitada por el tipo de hábitat requerido para anidar. La población se comporta de acuerdo con el modelo de crecimiento logístico, como pueden ver en la fórmula de la pantalla. Este. Yo a lo que le entendí de la población inicial se hace con con cero. No sé si logren entender. Este. Me dio resultado a población inicial a 208 aves. En la segunda. Me pide la cantidad de aves a los dos años y me dio como resultado 183. Quiere decir que disminuyó la población. Y me pide en la tercera. Determina la cantidad de aves a los 10 años. Ahí me salió el resultado a 307 aves. Y lo representé en una gráfica, pero no pude hacerla en la línea. La tuve que hacer en circular. No sé si la logren apreciar. Y ese sería mi proyecto. Ok. Una pregunta, Catherine. ¿A qué cree que se deba que las aves puedan en algún momento bajar en cantidad, pero en otro puedan subir? Por la caza que a veces llegan a tener, las depredadoras de ellos. A veces también por los gatos, por los animales más, o sea, las aves más grandes que ellas. Y algunas veces, pues, por muerte natural. Ok, perfecto. ¿Qué diferencia usted nota con respecto a la población de conejos, que fue otro modelo donde vimos animales? Ah, que los conejos llegan a reproducirse muchísimo más fácil que las aves, ya que tienen en mayor proporción por cada camada. Ok. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta para su compañera? No, todo bien, pero bien. Ok, perfecto. Bien, gracias, Catherine. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con María. ¿Le digo el correo? Sí, y nada más que lo enviaste en PDF, ¿está bien así? Este, pues sí. Ok. Bueno, ya lo presento. Bien, puede comenzar. Perdón. Dice que está batallando, profe, que no puede, no sé qué se deba, si sea el internet o el de ella, digo. Y profe, a mí también ahorita me mandó una foto de su celular que decía que estaba conectando. Así que le está fallando su internet, yo digo. Ok, a ver. ¿Sí me escucha? Sí, sí, estoy escuchando. Se me está yendo mucho el internet. Desde hace ratitos estoy batallando. Ok, bueno, esperamos no se vaya, aunque no sea tan intermitente, lo que podamos ver. ¿Vale? Ok. Bien, puedes comenzar. ¿Sí me veo? Sí. El nombre del proyecto que le posee es sobre la empresa de licuadoras. ¿Me puede darles? Más que la sacó, profe. O sea, usted no, el internet. Este, un analista de mercado que trabaja para un fabricante de aparatos pequeños, este, encuentra que si la empresa produce y vende X licuadoras, normalmente la ganancia es de, o sea, va a ser en dólares. Este, este, ahí está la fórmula que me dijo, este, encuentra la ganancia por producir y vender 10 licuadoras. Este, lo que yo hice aquí fue multiplicar el 8 por 10 y todo eso. Y, pero aquí, lo que es, es que... Aquí lo que pasó fue que... Es que... Es que no puedo. Ya pasó. A poco nerviosa. Sustituyó a María y a qué resultado llegó. Me parece que la sacó el internet otra vez, ¿no, profe? No, sí, aquí. Ah, ok. Es que, bueno, aquí lo que pasó es que no hubo ganancias, perdió. Que fueron menos 263 dólares. Ok. Ok, pasamos al segundo. Aquí lo que me pidió es encuentre la ganancia por producir y vender 100 licuadoras. Que fue el mismo procedimiento, pero aquí, o sea, sí hubo ganancias de 2,128. Aquí fue de... Subió más de las licuadoras, fueron 220 licuadoras. Y lo que ganó son 2,065.6 dólares. ¿Dólares? Dólares. Sí, todo es en dólares. Aquí lo que me pidió fueron 300 licuadoras, pero fue pérdida de 6,072 dólares. Está bien. Y aquí los que salen son los 10 licuadoras, que fue pérdida de 263. La ganancia que hubo también fue de 2,128 en... En 100 licuadoras. En la tercera fue en 220... Ahí no puedo ver, a ver, bueno. No me olvida. Ahí está. Tranquila, María. No pasa nada. Es que... Tampoco no sé mucho de exponer, porque me da como que ansiedad, no sé. Bueno, a ver, nos estaba platicando que la ganancia por producir 220 licuadoras, ¿de cuánto fue? Fue de 2,128 dólares en la segunda. Ok. Bien. En la primera de 10 licuadoras y en la de 300 licuadoras, fueran pérdidas. Y ya en la segunda y en la tercera fue de ganancia. Ok. Ok. Una pregunta, María. ¿Usted a qué se da ahorita? ¿O solamente es estudiante? María, ¿lo que se probó? Está en modo estatua. Es que así pasa, profe, es bien feo cuando te ganan o ganan ellos. Ok. ¿A poco nunca no habían expuesto? Yo en verdad nunca había hecho una exposición. Nunca. No, por favor. Yo sí, eran bien difíciles. Es la primera vez y pues yo digo que estuve bien. Traté de controlar mis nervios. Muy bien. Pero pues estuvo bien. Lo más feo era cuando estaba en la universidad, estaba haciendo fisioterapia. Eran doctores y se te quedaban viendo así de que si decías una palabra mal, te chingas, te pegaban bien. Es lo que habrían de ver, profe, se porta toda madre con nosotros. Ok. Ok. A ver. Ok. Fíjense bien. Voy a dar las instrucciones finales porque nuestra sesión está a punto de finalizar y por consiguiente también el último día que nos vemos. O sea, ok. Ok, bueno. capitalizable premestralmente, nos tenemos que preguntar cuántos premestros hay en un año y de allí dividimos nuestra tasa de interés. ¿Vale? Bien, bien, muchachos. Aquí está la parte donde dice examen final de álgebra superior. Les voy a pedir de favor que vayan subiendo sus trabajos. Lo voy a calificar sobre 100 puntos porque clase 1 aquí no me permite poner decimales. Pero si, por ejemplo, alguien tiene 92, quiere decir que sacó 9.2 en su examen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con el primer aviso? Sí. Tienen todo el día de aquí para subirlo y aquellas personas, porque aquí yo ya tengo mi relación de alumnos que presentaron la exposición, aquellos que no sean, en este caso, los que presentaron, tienen que subir un video aparte del trabajo. Se van a subir dos cosas, tanto el video como su presentación. ¿Vale? Tienen hoy hasta finalizar el día para hacer. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Perfecto. ¿Vale? Dígame, dígame. ¿Aquí ahora nos va a dar las calificaciones de esta materia? ¿Es que se cortaba? Ah, no, no, me refiero a que este apartado es para que ustedes suban el proyecto que acaban de exponer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya lo subí. Ok, ya lo pueden subir. ¿Vale? Ahora, hay otra situación que tenemos que manejar que es el examen de matemáticas financieras. Como bien les puse en el tablón. Aquí nosotros decimos, bueno, aquí extendí el tiempo, no es a las 10. El examen de matemáticas financieras estará disponible el día domingo 31 de octubre a las 10 de la mañana y cierra el lunes a las 10 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Les estoy dando un día para que puedan hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí voy a habilitar un apartado en el tablón donde se va a llamar evidencia de examen. Vamos a ponerlo así. Evidencia de examen de matemáticas financieras. ¿Esto de qué se refiere? Bueno, se refiere, muchachos, a que una vez que ustedes terminan, van a tomar la captura porque ven que todavía no les va a arrojar la calificación porque yo la tengo que revisar antes. Entonces, eso lo que les va a arrojar es nada más envío el formulario. Esa es la etiqueta que les va a lanzar. En este caso, ya una vez que se terminen de hacer los exámenes, evidentemente, pues ya yo se los enviaré una vez pasando la fecha. Entonces, a ver, aquí es el lunes. A las 10, ¿vale? Ok. Ya está el apartado. Pregunto de esta ocasión. Es que se cortó bastante cuando dijo que poner una captura, ¿de qué? Sí, porque no se escuchó, profe. Ok. ¿Ya pueden escucharme mejor? Sí. Ok. Ya ven que siempre cuando finalizan el examen, les sale una etiqueta que dice, se envió el formulario. Sí. Eso le van a tomar una captura, una foto y la van a subir aquí donde dice, evidencia de examen de matemáticas financieras. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, como les va a generar aquí, como aquí que de pronto tiene una rayita y tiene diagonal y tiene el 10, yo el día lunas voy a dedicarme a calificar y en esta rayita ya les voy a poner su calificación de el examen de matemáticas financieras. ¿Quién se me ha perdido hasta aquí? No, está bien, profe. Ok. Perfecto. Ahora, el día martes, a más tardar el día jueves, yo me voy a imponer como fecha el día jueves, voy a publicar aquí en el tablón la lista de los no aprobados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A fin de que ustedes vean cuál va a ser su situación. Reitero, la calificación aprobatoria es a partir de 7 hacia arriba. ¿Sale? Eso, aclaro, no es como nuevo para ustedes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Bueno, reitero, cualquier duda o aclaración, les pido me lo hagan saber en tiempo y forma, porque el jueves que yo suba las calificaciones, les digo, yo creo que las voy a tener antes, pero no les digo mejor, mejor me pongo como fecha hasta el jueves, pero si las tengo antes, yo las pongo y cualquier duda o aclaración, la podemos revisar. ¿Estamos de acuerdo? Nos va a dejar con la duda. Dígame, dígame, Duranica. Nos va a dejar con la duda de la calificación. Con respecto a que si aprobaste, ¿Cuánto fue? Sí. Ok. Lo que puedo hacer es, si me envían un correo, se los puedo, pero aclaro, que sea el jueves que me envíen el correo, para que no se me pierda con los otros correos, ¿Me explico? Ok. ¿Vale? Y ya yo les pongo la calificación que obtuvieron. Recuerden que es 70% el examen y 30% son todas las calificaciones que tenemos aquí con respecto al tablón. Recuerden, tenemos desde la batería de ejercicios, no sé, el trabajo final es de su profesor anterior, batería de ejercicios a partir del 15 de octubre. Tenemos una, dos, tres, listas de ejercicios de matemáticas financieras y dos listas de ejercicios de álgebra superior. ¿Vale? ¿Dudas? No, profesor. Ok. Entonces, bueno, aquí está el examen final de álgebra superior, son los proyectos y aquellos que no expusieron el día de hoy tienen que grabar un video y se va a calificar no sobre 10. ¿Vale? Aquí está ya la evidencia del examen de matemáticas financieras, pero el examen va a estar listo mañana a las 10 de la mañana y termina la hora el día lunes a las 10 de la mañana. Preguntas hasta aquí. ¿De manera de que lo pueda enviar hoy en la noche el examen? Sí, yo lo tengo, pero digo, es nada más para respetar las fechas. Ok. Si quedan antes, yo no tengo problema. ¿De una vez? Igual así lo dejo hasta el lunes. Sí, no, no. Evidentemente porque sí, o sea, no quisiera yo dejarlo hasta el martes porque si no se me juntaría el trabajo con otros lugares donde también doy clases. No, pero igual, yo es bueno, no sé los demás, pero a mí me gustaría que lo pusiera de una vez, igual con el mismo chance de que sea hasta el lunes. Ok, sin problema. Sí, está bien. Profe, una pregunta. Dígame. Este apartado que puso usted, que dijo evidencia de examen, ese nos abre la ventana anterior, ¿verdad? Y es para ver cómo salimos. Todavía no, hasta que yo... Bueno, ahorita no, hasta el jueves. Así es. Ok, pues ahí me había quedado yo, pero ya lo he entendido. Ok, perfecto. ¿Alguien más, muchachos? Profe. Como teníamos que enviar ahorita la captura del... Dígame también, dígame verano. Dígame también. Ya se me olvidó. Cierto. A mí tampoco me quedó muy claro eso de la captura, profe, ¿cómo? Yo entendí que era en el segundo examen. A ver, recuerdan que siempre que envían ustedes un formulario, les aparece, se envió la información. Sí. Ah, bueno. Allí ustedes van a tomar ya sea su celular o le ponen, donde está la tecla IMPPT, imprimir pantalla, y esa imagen que resulte la van a subir acá en donde dice evidencia de examen de matemáticas financieras. Es como quien dice una... Evidencia. Sí. Es una comprobación de que aquí estuvimos, prácticamente. Así es. Entonces, para este, no, ¿verdad? Para este ya nada más subimos la presentación tal cual. Así es, para, aclaro, para el de álgebra superior. Y otra cosa, por favor, no se les olvide. En el examen de final de álgebra superior en las exposiciones, vi que dos personas no me pusieron el campus. Necesito esa información, muchachos, porque tengo que llenar las actas. Porfa, aquí en examen final, pónganme, por favor, el campus en los comentarios, sin ningún problema. Si ya subieron, que ya veo que aquí ya presentaron tres, si ya lo subieron, pónganme ahí el campus en los comentarios, ¿vale? Porque necesito esa información de para mera estadística, ¿vale? Bien. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Ok. Bueno, muchachos, pues ha llegado la hora de despedirnos. De mi parte es todo. Bueno, ya creo que han sido preparados suficientemente bien para enfrentar cualquier problema de matemáticas financieras. Espero se hayan entusiasmado clase tras clase. Y bueno, recuerden, el objetivo es que ustedes sigan aprendiendo día a día, que ustedes mejoren, y que tenga sentido el por qué estamos estudiando esta carrera. Yo sé que de pronto con esta carrera no nos vamos a dedicar a cuidar conejos, no nos vamos a dedicar de pronto a ver qué tanto impacto tiene el medicamento en el cuerpo, si me explico. Pero a lo que voy es que al menos vean ustedes que todo esto tiene relación con lo que están viviendo. Digo, los modelos económicos, tales como las ganancias o la publicidad, sí van más enfocados a su preparación. No obstante, el hecho de que ustedes sean de una cierta área no exime que puedan saber de otras cosas, y que inclusive tiene mucha relación con lo que están aprendiendo. ¿Vale? Bueno, muchachos, pues yo espero que nos veamos en algún otro módulo. Quizás se plantean en matemáticas financieras 2 recargados. O en matemáticas. Ojalá. Espero y haya sido lo más claro posible durante todas las clases, a fin de que ustedes pudieran entender los conceptos, no solamente de matemáticas financieras, sino también de álgebra superior. Algo importante que quiero recalcar es felicitarlos por las exposiciones. Sé que es la primera vez para algunos, sin embargo, pierdan ese miedo, porque es parte de su preparación académica. No sé en cuántas otras materias deben exponer, pero les puedo asegurar que esta no va a ser la única. Quizás cuando estén más avanzados requerirán hacer exposiciones mucho más sofisticadas, pero reitero, a pesar de que haya sido álgebra superior, notamos que son modelos que impactan en nuestra sociedad. ¿Vale? Bien, muchachos. Pues yo me despido. De mi parte es todo. Y pues cuídense. Disfruten las fiestas, pero con mucha responsabilidad, por favor. Y recuerden que el horario cambia este domingo. Bueno, evidentemente ya pondré yo en un momento la captura correspondiente. ¿Vale? ¿Alguien quería comentarme algo? Yo, profe. Ok. Ay, disculpen mi seguir insistiendo, pero la captura de pantalla la voy a tomar de qué, perdón. Con tu celular, ¿no? No, pero él pregunta de qué. Del examen. Pero es cuando terminas el examen y te aparece ahí que has terminado. Ah, pero el de matemáticas. El de matemáticas financieras. Ah, ok. El de matemáticas, tomo la captura ya cuando se lo envíe. Y la foto la subo ahí a donde me dice evidencia de. Así es. Ok. Ya, ahora sí. Que viene siendo evidencia de. Ok. Sí, sí está bien. ¿Vale? Sí. Oye, muchachos, pues cuídense mucho. Bueno, ya espero verlos pronto, a ver si voy en algún momento a Tamaulipas. Ya ahí. Ah, vengase a los palazos. Ah, bueno. Ya me dicen por dónde no he ido, por dónde sí. Invítenos al funeral de Benito. Es cierto. Ok. Bueno, para el punto. Disfruten, por favor, las fiestas con mucha responsabilidad. Recuerden, ya lo vimos en clases anteriores. La pandemia no ha terminado. Si bien se ha controlado, pero no ha culminado del todo. ¿Vale? Ok, profe. Gracias, profe. Por favor, su clase muy bonita, muy chida. Gracias por las clases. Gracias, profe. Nos vemos. Bye, profe, gracias. Bye, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por ver el video.